¡Hola chicos! ¡Les damos mi bienvenida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Luego de la presentación de la banda Unión Fírmica Independiente de Ginantega para todos ustedes vendrá la banda Independiente Real Unión Rivas Patria Libre Bendita Cristiana Solidaria de Familia y Comunidad A continuación tendremos a la banda Rítmica de Ginantega Estamos preparados para esta hermosa presentación Rítmica de Ginantega Rítmica de Ginantega Rítmica de Ginant Vaquant Rítmica de Ginantega Rítmica de Ginantega Rítmica de Ginantega ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!